El 25 de mayo va a arrancar en la villa a las 12 horas en lo que va a ser el acto protocolar. A partir de las 13 van a empezar las Destrezas Criollas en un lugar bastante importante, dentro del predio, y dentro del escenario los espectáculos artísticos van a comenzar a las 14 horas. Vamos a contar con los Guardamontes, va a estar César Moyano, va a estar Sebastián Luján, y si pueden cruzar vamos a tener un grupo de folclore latinoamericano que llegan de Chile, así que vamos a tener muchos números artísticos para concluir a las 16 horas con El Pericón, concluir de alguna manera cerrar este mediodía tarde, y el espectáculo final va a ser Un Gato, Una Cueca, que va a tocar la banda de música de la policía, que se van a quedar para los presentes a hacer un repertorio pensado para esta fecha. Así que bueno, están todos invitados, aparte de lo que van a ser los actos protocolares, vamos a tener espectáculos artísticos para acompañar a las tortas fritas, hacer el locro tradicional, y poder pasar una grata velada al solcito de la villa. El protagonista principal sos vos.